3, 2, 1 La opinión de Bueno y me da mucho gusto recibir en este espacio a Charlie del Río Conductor de Cine Manet ¿Cómo estás Charlie? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Bernardo? Buenos días, qué gusto saludarte Muchas gracias, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Pues mira, bien, hoy tenemos la oportunidad de poder platicar con todo el público de Efecto TV y de Radio Capital De tres películas que se estrenan el día de hoy Perfectísimo, ¿Cuáles son estas Charlie? Bueno, ¿Qué te parece si empezamos con la película mexicana? Se llama Chuy, el hombre lobo Es un documental de Eva Aridjiz Ella es una realizadora cinematográfica que tiene ya con este 5 largometrajes, 2 de ficción y 3 de documental En el tema de los documentales, ella pues se ha especializado en cuestiones de marginalidad Como fueron sus documentales Los Niños de la Calle o La Santa Muerte Ahora con este trabajo que se llama Chuy, el hombre lobo Ella durante casi dos años registró a Jesús Aceves, al quien llaman Chuy y su familia Y a quien la gente le dice el hombre lobo porque tiene una enfermedad terrible, muy rara, muy extraña en el mundo entero Que se llama hipertricosis La hipertricosis es el exceso de vello principalmente en el rostro También en el resto del cuerpo, pero sobre todo en el rostro que los dejan completamente cubiertos En el documental, Eva Aridjiz nos comenta que hay al menos 50 casos registrados en todo el mundo De estos 50 casos, unos 12 o 13 pertenecen a la familia de Jesús aquí en México Ellos son originarios de Loreto, Zacatecas Él ahora vive en el Estado de México Y ella platica con él y con las otras personas de su familia que tienen esta enfermedad en este recorrido Que es también un recorrido físico Porque te digo, lo hace en Zacatecas, lo hace en el Estado de México Lo hace aquí en el Distrito Federal Pero también se va a California donde vive un primo de Chuy Y también a Inglaterra Porque desafortunadamente el trabajo que pueden conseguir estas personas En cuanto cumplen su adolescencia Y que se salen de la escuela por motivos de discriminación Por motivos de bromas crueles Inclusive de agresiones físicas Es ir a los circos Entonces ahí fue registrado en Inglaterra Chuy En un llamado circo de los horrores Imagínate nada más Lo interesante, pero a la vez terrible De este trabajo documental, Bernardo Es que se trata de un reflejo De un retrato De una terrible sociedad discriminadora Como lo es la mexicana Es decir que ante la diferencia La respuesta es la burla El sarcasmo La agresión física, verbal, etc. Te comentaba yo que en el caso de los hombres es difícil En el caso de las mujeres es aún todavía peor Porque sus parejas sentimentales La constante es que las abandonan Las abandonan embarazadas o con hijos Y ellas tienen que terminar de mantener a su familia Y bajo pues estas condiciones Que inclusive no les permiten conseguir un trabajo Tan sencillo como lo podría ser en una tienda de venta de ropa Porque dice que, dice la gente que no las contrata Que la clientela se puede desconcertar ante su apariencia El objetivo que tiene Eva Aritges Con este documental Así nos lo platicó Es poder no solamente crear conciencia En el tema de la discriminación en general Sino que exista la posibilidad De que personas o instituciones Le brinden alguna oportunidad A los miembros de la familia Laboral una oportunidad No significa nada de regalo Sino que simplemente puedan estar Ante unas mismas circunstancias Así que ahí está este trabajo De Eva Aritges Pues sí, digo, la verdad de las cosas Es que poner el dedo en la llaga En temas de discriminación Y sobre todo por cuestiones netamente naturales O sea, ni siquiera un solo pretexto ideológico En absoluto En absoluto Una cuestión meramente física Porque nada más les afecta Afortunadamente en cuestiones de salud De reproducción De calidad de vida personal El tema es esta marginalidad A las que se ven sometidas Y esta marginalidad No solamente es en el plano económico Socioeconómico Sino también sentimental Así que es terrible Este retrato ya está ahora en cines Así es Y bueno, qué bueno que se retoma En un documental Porque eso permite Y nos permite de alguna manera A nosotros Pues poner el dedo en la llaga Y también vernos No solamente reflejar Que existe esta discriminación Sino también reflejar Lo que estamos haciendo Como sociedad Y qué clase de sociedad Somos ante este tema ¿No? Ante este y cualquier otro tema De discriminación ¿No, Charlie? Efectivamente Esto es tan solo un ejemplo De un caso terrible Esta familia Esto es tan solo un ejemplo